en la telenovela nadie como tú en avances romina está ejerciendo tanta presión sobre salvador hasta el punto en que lo va a volver en contra de jimena con cualquier excusa y eso se suma que la relación con abel no es muy fuerte pero frente al cambio desde que jimena está embarazada pues ahora ella cambia de parecer y ahora si ve como una posibilidad quedarse con haber que se encuentra aceptando hasta el bebé de salvador con eso la duda para jimena se elimina y veremos al matrimonio de abel y jimena mucho más pronto de lo que esperábamos mientras que hugo se encuentra manipulando a tantos incluido chema que ahora cuando ya afectaron a varias personas ahora sólo faltaría que hugo complete su plan contra jimena y la afecte a ella déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo y